La Guardia Civil ha desarrollado una operación en todo el territorio nacional que ha llevado consigo la retirada de productos de alimentación y bebidas comercializados de manera irregular, en muchos casos productos típicos de consumo en fechas navideñas. Se han intervenido 102.440 kilos de alimentos y cerca de 27.000 litros de bebidas, 65.176 pastillas edulcorantes y 752 jamones. Han sido realizados 1.714 controles, resultando como infractores 684 personas. Durante el desarrollo de la operación se han esclarecido seis delitos, por los que se ha detenido a ocho personas y se ha investigado a otras 16. La operación de alto impacto ha sido llevada a cabo con el objetivo de detectar actividades irregulares en fechas donde el incremento del consumo provoca la introducción de productos alimenticios de baja calidad en el mercado. También se ha vulnerado la normativa existente en materia de almacenamiento, distribución de productos, así como falsificación de etiquetado y contrabando de esos productos. Entre los principales productos alimenticios figuran pescados, mariscos, conservas, carnes, embutidos, lácteos, quesos, dulces, frutas frescas, bebidas alcohólicas, refrescos y aceites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!